GOLLAZO GOLLAZO EY GRABA ESE Y DAVE LE TRÓ GRABOS LOKO DESAPASTASO QUE CLADO GRABALO 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 WEY QUE ESE SI FUE GOLLAZO QUE PILO DE GOL FUK QUE PILO DE GOLLAZO EY ESE SI ES POEMA DE GOL EY ESE SI ES POEMA DE GOL QUE LE SAJÓ A ESE SE ALIJAN CADA VE MÁS ESO SI NO DE MOMENTO SI AGARRAN GUERDA CON UN GOLLAZO GUERRERO AHI SE VIENE Y LA VA A TENER UUUUUUUUUU CABEZOSO Y EL FUJADOR EN EL FUNDO UUUUUUUU UUUUUUUU UUUUUU UUUUUU DÁSELA DÁSELA UUUUUUUU UUUUUU 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 UUUU 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 Anda Ya, ya, ya No, mira Cuando me los quiero mandar a Tony No se los mando ni mierda Y cuando me los quiero mandar a José Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Ey, que pide falta Ah, otra vez Parece que he confundido los colores de la camiseta Qué bueno es ver Equipos visitantes con propuestas Así como las de este equipo Que viene a apretar a uno No, yo no la pedía No sé por qué me la mandó Porque estaba desmarcado Por eso creo que El técnico visitante Era para rango Ese pase Ahí va bien En el modo Curchi Y ahí se viene Hijo de puta Que el pijo Gol Y eso loco Fijo 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 No le gustó No le gustó No le gustó El gol Que le hizo Los fujeros Al arquero Y señores Hay que felicitarlo No queda otro Vamos a ir Puta Ojalá no se le pase Ninguna de estas Al árbitro en el partido Lago, Tony Dale, dale Para pegarle Para pegarle A un tiro libre Ahí está El arquero Quedándose Con ese tiro libre Se asoman Y la ve clara Ahí está Puedo ser Ahí está Sensacional El arquero Ahí está Tony Ahí está Tony Tiro de esquina Al centro del área Muy poco Le faltó Ese cabezazo Para terminar El gol Cuando ya El equipo Estaba preparado Para festejar Esa pelota Dijo que no Hijo Fijo 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 A continuación El lateral Agarraron Pige de fuerza Estos vatos Con un hot dog Góler Gran corte Defensivo Dame No Fácil recuperación Del balón Qué mierda El loco Tiro Hace bien La defensa Frustrando el ataque Ya no bajen Quedan ahí arriba González Muy buenas Entradas Y se hace Con la pelota Ahí tiene La pelota Y se puede Venir a la contra Y ahí Siguen Continúan Buscando El contraataque Se ha cruzado En el camino De la pelota Hijo De puta Loco Ey Ey Al árbitro No Hombre Qué bárbaro Loco Me explican Qué estaba haciendo El arquero Dónde estaba Se fue de vacaciones Está caro Qué billete Qué partido Estamos viendo Señoras y señores Tres o tres No le va a quedar Mucho Este partido Le suman Un minuto Apenas Puta 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 Kurchi ¿Cómo verran Juevas a Dios mío Poner la presión De equipo Rango Andrés No la necesitamos No La flecha La flechita Para abajo La flechita Para abajo Y la derecha El señor Referí Que nos dice Que hemos terminado La primera parte Masconazo Eso ayuda En ver Con lo que No cansa A los jugadores Ahorita ellos Pusieron toda La presión La idea es Que ustedes dos Ahí arriba Tienen que guardar Todo el aire Que puedan Para La suerte También lo acompañó Mucho No roban No roban 3 a 0 No pero Es que Eje golazo Si que fue Yo que vos Lo hubieras grabado No Este partido Lo voy a grabar No creas Que no me voy a ir Sin grabarlo Si Que golazo Te salió Que Pige guasa Estilo Estilo CR7 Logro bajar A tiempo Yo creí Que iba Arriba Que le ganáramos A esto Me tienen Maliados Manes Con eso Que hicieron Vamos a ganar Ahí se los vas A celebrar Si Quiero irme A bailar A la Par de ellos Aquí que iba a poner al psiqui-taki p**a loco, p**a loco, p**a lo suelta lo que que le p**a le p**ch Ub curl qu**** qu**** que bien habías hecho le p**ch un c***** el cerco Esa forma de atacar que está moviendo por los dos equipos, Fernando, me hace... Bueno, ahí van los tres. ¡Dársela, dársela! ¡González! ¡No, no, Kiko! ¡Qué malazo le tiraste! ¡No, no, es que esa era, pero medio toque! ¡Puta, no, Kiko! ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Qué mierda, Rango está bajo Falle! ¡Puta, look! Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Puta, por andar de mal pensado! ¡Ya iba a poner ellos a celebrarles el baile! ¡Qué maldito si lo que va a ver a tapa de diario! ¡Hacer podía ser más! ¡Vendrá otra oportunidad! ¡No lo sabemos! ¡Ahí te va, Joder! ¡Joder! ¡O era forma de cuidar el balón! ¡Puta, puta, como una de error! ¡Guerrero! ¡Esta puede ser buena! ¡Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto! ¡Bien, bien, dárselas! ¡Puta, hombre, marco! ¡No! ¡Pregunto nada más! ¡Y si lo clava desde ahí! ¡Que se prepare bien, Lávar! ¡Rechaza bien el arquero! ¡Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja! ¡Ah, tengo acidez! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Tengo acidez! ¡Cabezoso y el tapador en el fondo! ¡Ya! ¡Mira, loco, pelá! ¡Qué maldito! ¡Para regalar una pelota así! ¡Qué manera, por favor, el arquero! ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Qué maldito! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Abrila! ¡Está, Josai! ¡Buena pelota por la banda! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡No han completado la jugada! ¡Va alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol! ¡Si no aparece, era gol! ¡Esto era gol! ¡Puta, loco, lo jugué! ¡Oh, tranquilizate! ¡Y ahora tienen la posesión! ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Balón cargado de peligro! ¡Y en esta jugada, ni fue ni fue! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Easy, easy! ¡Mira, uuuh! ¡Puuh! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡No! ¡Gah, damn it! ¡No! 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 ¡Puta, uuh! ¡Se acaba de poner en ventaja! ¡Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa! ¡Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar! ¡Eliquio lo mejor! ¡Vamos! ¡Tomó la mejor decisión! ¡Ahora yo no me explico! ¡Ese fortaleza física! ¡Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió! ¡Nadie lo pudo parar! ¡Y ahora es el que más disfruta! ¡Uuuh! ¡Qué cariño! ¡No! ¡No! ¡Tienes que se la habías hecho! ¡Uuuh! ¡Se viene el saque de manos! ¡McGibburn! ¡Se les ha ido el balón! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Uuuh! ¡Qué ando arregado! ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! ¡Muchas gracias! ¡Colorín colorado! ¡El ataque se ha acabado! ¡Interceptando el pase! ¡Guay, you got coffee! ¡Fabulosa entrada! ¡Acabamos de ver! ¡Socorro me! ¡Quedate ahí arriba! ¡Quedes ahí arriba! ¡Ya no bajes! ¡Muchas gracias! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Un contragolpe! ¡Hay falta! ¡Pero el árbitro dice adelante! ¡De que te está! ¡Un crack! ¡Un crack! ¡Se trata de crack! ¡Dale pues! ¡La estás pidiendo mucho más! ¡Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar! ¡Ay, no la pedí, Yolo! ¡No, no, no! Yo sé, pero en otras! ¡El calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos! ¡Pero lo están intentando! ¡Posibilidad de contra uno! ¡Está crack! ¡Estúdio crack! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué barbaro! ¡Este partido puede ser para cualquiera! ¡Todavía no se mueve el marcador! ¡Una necesita para empatar el partido! ¡Gol! y conseguirá la victoria en cinco minutos sacan el cartelito parecía abuelá hasta que llegue a la defensa murphy No ganamos porque no queremos Que le saquen alfombra roja Ahí taparon que disparó Ahí levanta el balón No, 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 no No, 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 no Dale Por eso lo tienen en este defensa Allá atrás, bárbaro para cortar El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Se mete en la trayectoria de la pelota Abrila Ya 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 Se viene el corner que puede definir el partido Corner que juega en corto Ya estuvo Buena decisión del árbitro de tiro libre Uuuuuh Quien te dice que en este tiro libre No se puede conseguir la victoria Por lo menos te le quitaste en una Ya estuvo ya Buen centro Una jugada de ataque interrumpida ¡Dársela! Puto Me quedaba más malo La final del partido Y qué dura derrota para el equipo